El aviso hoy es que la justificación de los extranjeros, los que dicen que están atentos a tiempo, para darles un nuevo punto para poder pagar los días implementados. Y con esto vamos a hacer las comunidades de seguro, el que es el autor de la provincia, que se llama dices de cura y de su tiempo. Como está acá con nosotros, como Eva, que concretamos más de los distintos, los trabajadores del pago y el que es el único, Gracias. Gracias.